¡Ay, ay, ay! Participantes, quedan cinco minutos. ¡Cinco minutos! ¡Vamos! Sí se puede, vamos pensando en emplatar que sí se puede. ¡Cinco minutos! No, adentro está crudazo, te aseguro. Yo acabo de cortar la mía y todavía se le ve un poquito esta... Sale... Sale agua. Ok, voy a sacar las presas así como estén, porque en plato sí o sí. Participantes, queda un minuto, un minuto, 60 segundos. ¡Vamos! Un poquito más después de queja. Te juro que pase lo que pase, me siento muy orgullosa. Si hoy me voy, me voy con mi sello, por mi madre. Participantes, diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno... ¡Manos atrás! Tremendo trabajo el que han hecho con esas piezas de carne, de verdad. Yo me he sentido en Francia. Tremendo trabajo el que han hecho con esas piezas tomahawk de cerdo duroc de redondos. Increíble, increíble. Yo siento que estoy en Francia, repentinamente me he sentido en el centro de París. ¿No es así, Javier Macías? Yo no compré. Ah, muy bien. Huele diferente, ¿no? Hoy huele diferente. Sí, la verdad que huele diferente y se ve diferente. Dicho esto, vamos al comedor, participantes. Vamos al comedor a vivir este momento decisivo. Así que, por favor, agarren uno de sus platos y vamos al comedor a disfrutar de este plato mientras nuestro jurado delibera. Vamos, que se abra el comedor. Participantes, jurado, sean todos bienvenidos a la última cena de la ronda de repechaje. Después de esta última cena, tres de ustedes le dirán adiós para siempre a esta competencia. Empecemos por la participante Porto Carrero. Por favor, sirva su plato. Así. Ha llegado el momento decisivo. El jurado debe probar cada plato. Esta última cena se basa en expresiones, detalles y miradas del jurado. Son minutos de tensión. No lo puedo creer. No lo puedo creer. Mi carne está cruda. Esto está un poco mejor. Muy bien. Turno de la participante Rodríguez. Buena suerte. Gracias. Jurado, buena suerte. ¿La ha cocido? No sé. Sí. Sí. Muy bien. Muy bien. Participante León, su turno. Buena suerte. Gracias. A ver. Bueno. Paciencia, a respirar. Sé que lo puedo hacer. Ay, qué nervios cuando el jurado prueba los platos y no dice nada. Qué horror. Participante Málaga. Buena suerte. Gracias. 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 Querido jurado, ¿estamos listos? Muy bien, participantes. Es momento de ir a la cocina para esperar la decisión final de nuestro jurado. Todo depende de este último plato para ver si los participantes siguen en la competencia. ¿Qué opinará el jurado? En breve, todo se definirá en nuestro set de cocinas. Muy bien, queridas participantes. Nuestro jurado ha tomado una decisión y tenemos finalmente el nombre de quién será la participante que reingresará a la competencia. Hay que decir que esta vez estamos evaluando con mucho más exigencia de lo que teníamos pensado para una ronda de repechaje, porque el nivel ha subido bastante. Dicho esto, Natalia, nos gustó muchísimo tu puré. Bastante tirado a la nuez moscada. Muy bien. Susana, tu cocción, la carne, el punto que le diste y la sal, perfecto. Fiorella, me encantó tu salsa y tu puré. Patricia, la salsa estuvo realmente buena. Dicho esto, por favor, díganos el nombre de la participante que reingresará al Gran Chef Famosos e irá directamente a la ronda semifinal de esta competencia. Recupera su lugar en la cocina del Gran Chef y pasa a la ronda semifinal. Susana. ¡Guau! Simplemente he hecho las cosas con amor, con muchas ganas y me he concentrado. El compromiso continúa y el reto es alto. Todos quisiéramos regresar, pero sabemos, Susan, todo lo que te has esforzado tú. Así es que en nombre de todos los que regresamos a casa, vamos a estar aplaudiéndote. Eh, amiga Susan, bien, te lo mereces, porque de verdad que la has luchado, luchado, luchado. En verdad me alegra muchísimo que vuelvas a la competencia, te has esforzado, te hemos visto esforzándote y tu plato ha estado bueno, muy bueno. Te felicito. Eres muestra de resiliencia, de esa fuerza, de ese empuje que no te derrumbaste ante un mal plato que te salió la primera vez, sino todo lo contrario. Hoy en repechaje tienes el mejor plato en un plato como el tan difícil como el de hoy. Yo hubiera pagado por ese plato. ¿Qué manera de volver? ¿En serio? Yo solamente quiero decir gracias, chicas. De verdad han sido las mejores compañeras que he podido tener. Y el compromiso es muy alto. Porque sé que los que están del otro lado son también con mucha energía y con mucha fuerza y muy concentrados. Y ustedes son unos grandes maestros, de verdad me han ayudado muchísimo a confiar en mí, que es lo más importante. Muchas gracias. Definitivamente extrañaremos a estas tres mujeres que lo dieron todo en esta cocina. En nuestra memoria quedará la franqueza al hablar de Fiorella Rodríguez, así como sus ensaladas en cualquier plato. ¿Quién podría olvidarse de nuestra carismática Patricia? Quien nos sacó más de una risa en esta cocina. Y siempre recordaremos la disciplina y el orden que nos enseñó Natalia Málaga desde el primer día. Agradecemos su participación y como lo dejaron todo en el gran chef famosos. Participante León puede quitarse la banda de repechaje. Participantes, las vamos a extrañar, las vamos a extrañar mucho. Muchas gracias. Tremendo programa el que acabamos de vivir esta noche. Unas participantes se van, pero tres participantes regresan. Nico Ponce, Milet Figueroa y Susan León. Mañana empieza una nueva ronda que celebrará las segundas oportunidades. Quieren saber de qué se trata. No se pierdan mañana el gran chef. ¡Chao!